Se dice que los ojos son la ventana del alma, y dicen mucho del interior de una persona. El diseño de los ojos de los personajes de anime no siempre se limitan a una simple cuestión de diseño. También son usados para denotar cosas sobre el temperamento de los personajes y evidenciar su condición psicológica. Eso mismo sucede en Kimetsu no Yaiba. ¿Has notado la diferencia que tienen los personajes en el diseño de sus ojos? Lo que diré a continuación, claro que no es información oficial, es una interpretación personal que dejaré como una curiosidad. ¿Has visto los ojos de Rengoku? ¿Los de Mitsuri? ¿Los de Shinobu y Tomioka? ¿Notas algo especial? ¿Algo diferente? Hay ojos que tienen menos brillo que otros. Hay ojos que no tienen pupilas y otros que sí. Y puede ser una simple cuestión estética, pero hay ciertas coincidencias en que los ojos más vacíos, con menos luz, pertenecen a personajes que tienen problemas psicológicos, que han sufrido y que llevan consigo un dolor, un peso sobre sus hombros de algún tipo. Los ojos con menos vida y sin luz son los de Giyu Tomioka. Su mirada es triste y perdida, sin pupilas y el color de sus ojos es como si reflejara la profundidad de las aguas. Es una mirada vacía y profunda. Giyu lleva consigo un síndrome llamado la culpa del superviviente, lo cual le hace apreciarse poco y creer que no merece estar donde está. Además, este pilar padece depresión. Usui Tengen, a pesar de llamarse a sí mismo el dios de las festividades y tener un carácter extrovertido o extravagante como él mismo lo dice, lleva consigo un gran dolor por ser criado como un shinobi, donde tuvo que acabar con la vida de sus hermanos él mismo. Sus ojos son similares a los de Giyu, carentes de vida y luz sin pupilas. Aunque el pilar se sobrepone a su pasado, es un dolor que lleva consigo. Yguro Obanai es para mí el pilar que más ha sufrido en su pasado, viviendo una infancia totalmente traumática. Él tiene heterocromía, una condición que hace que los iris de los ojos sean de diferente color. A pesar de que tiene pupila en el ojo amarillo, este se ve carente de luz. Su ojo verde refleja una mirada aún más vacía. Shinobu Kocho es otro personaje con una mirada profunda y vacía similar a la de Tomioka. Solo que esta tiene más luz, más vida. Esto puede entenderse como que hay cosas que la motivan a seguir viviendo, aunque lleva un dolor en su interior. El diseño de los ojos de Shinobu son así desde que Kanae, su hermana mayor, estaba viva. Quien por cierto, sus ojos tienen brillo y pupilas. Por tanto, según lo que la misma pilar del insecto dice, ella ha perdido muchas aprendices a lo largo del tiempo por culpa de los demonios. Por eso los odia. No obstante, cuando vemos un panel de los ojos de Shinobu en su infancia, cuando fue rescatada junto a su hermana por Gyomei, ya tenía este diseño. Así que su mirada profunda sin pupilas pero con luz es algo que tiene desde pequeña y refleja su personalidad. Es así desde el inicio. No necesariamente se debe a eventos traumáticos posteriores. Los ojos de Muichiro tampoco tienen vida debido a su amnesia provocada por un trauma. Su mirada se ve extraviada igual que su mente que es dispersa. Otro ejemplo son los ojos de Hakugi, la versión humana de Akasa. Su mirada también carecía de brillo, pero tuvo una vida muy dura llena de sufrimiento desde pequeño. Sin embargo, cuando conoce a Koyuki, sus ojos se llenan de luz. Así que el estado emocional cambia el diseño de los ojos. Ahora, si miramos los ojos de personajes alegres, el diseño cambia. Los ojos de Kyojuro tienen pupilas y reflejan demasiada vida. Igual que los de Mitsuri o los de Kanae, que reflejan ternura. También tenemos el ejemplo de la mirada de Tanjiro y Nezuko. Los hermanos, que a pesar de todo, tienen una gran fortaleza psicológica y voluntad que nada los derrumba. También tenemos los de Inousuke, con una mirada llena de vida. Y el caso de Zenitsu es interesante, porque tiene unos ojos divididos por la mitad. En la parte inferior se dibuja su pupila. Y en la parte superior se pierde, se difumina, con unos ojos vacíos, similares a los de otros personajes. Parece reflejar la polaridad en su interior. Zenitsu es un chico lleno de miedos, que cuando se desmaya, se convierte en otra persona al despertarse como un sonámbulo, convirtiéndose en la persona que realmente quiere ser. Sus ojos quizás son señal de su doble personalidad. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco mucho el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte, y especialmente a los Capuchino, a Fakuel, Anikun, Kusanagi y Richard L. por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.